Arranca los competidores, la partida es algo mala para el 8 y el 7, tienen problemas y se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente Rickton Music a tomar la punta, ataca Ixaboss por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero Moth Hansam, en el cuarto Sadi, al quinto intenta movilizarse el caballo Backend Up, junto a este lo viene haciendo por la parte de Stena Raiding and a Dream, junto al número 6 el caballo Megadon, y se ha quedado en los últimos lugares el 8 el caballo Cajun Venom, domina el 3 Rickton Music, ataca el favorito Ixaboss, por la parte de Stena en 22-1, el primer cuarto de Millen, el tercero Moth Hansam, en el cuarto trata de acercarse Backend Up, en el quinto aparece Reading and a Dream, los demás vienen un poco lejos, encabezado por el caballo Sadi, desplaza Ixaboss y toma la punta, Rickton Music queda en el segundo, se acerca ahora el 5 el caballo Moth Hansam con fuerza, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin Pares, la sexta de la tarde, Ixaboss está en la punta, se lanza Moth Hansam con fuerza, Moth Hansam contra el 2 que se defiende, Ixaboss se defiende, insiste Moth Hansam por la parte externa que corre mucho y lo va a pasar de viaje el 5 contra Dean Bandai, ganó el 5 Moth Hansam, segundo Ixaboss, tercero el 1, Backend Up, cuarto para Sadi.